Bienvenidos a esta presentación que está orientada a la familia, a los amantes de los gatos. Bien, si alguno de ustedes es colega y quiere asistir a la charla técnica con mayor información médica y farmacológica del tema, contáctese con Animal Care porque también está la versión para los colegas, para los médicos veterinarios. Hoy día nuestro enfoque es para las familias amantes de los gatos. Bien, los invito a hacer todas las preguntas que gusten, las que serán respondidas al final de la presentación. Quiero agradecer a la empresa Animal Care que hace muchos años nos sorprende con todo tipo de artículos necesarios para el bienestar de animales, del zoológico, de reservas naturales, animales exóticos y todos nuestros amigos de compañía que están en nuestras casas, en las familias multiespecie, como se llama actualmente. Muy bien, el tema de hoy ya lo saben, el gato y su caja sanitaria. Les quiero comentar que prácticamente todos tenemos alguna idea de cómo manejar la caja sanitaria del gato, pero es importante reconocer que hay medicina basada en evidencia al respecto. Ya hay conocimientos publicados a nivel internacional de los expertos en conducta felina que han estudiado la relación del gato y su caja sanitaria y nos dan la información para tener un gato más feliz en nuestros hogares, que se sienta respetado en su idiosincrasia, en sus características como especie. Sabemos que los gatos son individuos muy higiénicos. Recuerden, Luis Pasteur, hace tantos años atrás, que fue tan importante en la profesión humana y veterinaria para desarrollar la protección contra enfermedades infecciosas y vacunas, él claramente indicó que el felino era el animal más limpio que se conoce, incluso superando a un humano que viva en condiciones como, comillas, salvajes. El gato tiene más necesidades de estar limpio, de lavarse todo el día, de estar en lugares aseados. Es algo instintivo que tienen los felinos silvestres y domésticos y si a nosotros no nos gusta ir a un baño que no esté aseado, imagínense para el gato, lo pasa muy mal. Nuestra tabla de trabajo en esta media hora que vamos a estar juntos es conversar acerca de que es normal en la conducta de eliminación del gato. Se le llama eliminación tanto a que el gato orine o defeque, ese es el nombre técnico. Vamos a hablar por supuesto de la caja sanitaria, muchos de nosotros le decimos caja de arena, pero sabemos que los sustratos son variados, no todos son arena. Y por supuesto nos vamos a referir un poquito de las patologías, de los trastornos de eliminación, que eso por supuesto es lo que se profundiza en la conferencia para médicos veterinarios. Los gatitos aprenden a controlar su esfínter uretral para orinar y esfínter anal para defecar alrededor del mes. Antes de eso es la gata madre la que langüeteando el vientre y el periné del gatito lo va estimulando a la eliminación de los desechos, bien. Ahora, independiente de que el gato ya tenga el control del esfínter al mes, una semana antes ya empieza a explorar los sustratos. De hecho, muchas veces la gata madre los toma y los coloca sobre el sustrato sanitario, obviamente, si este está en buen estado, si está limpio. Y no es raro que los gatitos se acuesten, incluso lo hacen los adultos, ¿cierto? Sobre un sustrato. Ya entre las cinco y las siete semanas, el gatito cada vez que siente necesidades de orinar o defecar va a ir a la caja de arena. Ahora, se sabe que la conducta de tapar, de cubrir los desechos con la manito, ¿cierto? Rascando el sustrato es algo innato. El gato no lo aprende por imitación. Un gato totalmente huérfano lo puede hacer de la misma manera. No tiene por qué estar viendo a su madre ni a otros compañeros del grupo de gatos. Pero también se reconoce como normal que hay gatos que nunca tapan. Un gato que nunca tapa no es patológico. Es una variante de conducta normal. Ahora, aquí voy a nombrar algo interesante. Si ustedes tienen un gato que hace sus necesidades en la caja sanitaria, pero no rasca ni el sustrato ni los bordes de la caja, sino que sale hacia alrededor de la habitación y rasca el suelo, ese gato tiene un conflicto con su caja sanitaria. Porque es un gato que sabe rascar, pero no quiere tocar con sus patas y manos y hacer la conducta de rascado en su sustrato. Significa que hay un problema de gestión con la caja sanitaria. ¿Cómo es la postura normal? Es muy parecida en hembras y machos. No hay diferencias como en los perros, tanto para obrar como para orinar. El acuclillado para hacer pipí, para orinar, es un poquito más sentado, es más bajo que el encuclillado para defecar, que es como una sentadilla en que la zona trasera queda un poquito más elevada. Siempre el gatito va a preferir ubicaciones aisladas o privadas para hacer sus necesidades. En la naturaleza, un felino de vida libre o en la naturaleza, un gato con tutores, pero que tenga acceso al exterior, siempre va a emitir sus orinas y heces en la periferia del territorio que tiene marcado. Bien, y lo más lejos posible de donde estén sus pocillos de alimento y agua y del área de descanso. Respecto al número y ubicación de las cajas sanitarias, vamos a decir lo siguiente. Es totalmente obligatorio, es una norma, de lo contrario, por favor, no tengamos gato, tener una caja sanitaria por gato más uno. Entonces, si estamos en una casa donde hay dos gatos, son tres cajas. Si vivimos con un gato solito, son dos cajas. Bien, recordemos además que cuando el gato sienta la necesidad de orinar o defecar y se traslade hacia su caja sanitaria, no desea encontrarse con otro gato en el camino. Por lo tanto, hay que disponer de estas cajas de tal manera que ojalá no queden accesibles a los lugares de mayor tránsito. Bien, además recuerden que los gatos tienden a imitarse entre sí. Cuando uno se va a dormir, todos quieren dormir. Cuando uno va a tomar agua, van todos a tomar agua. Bueno, por lo tanto, se sabe que cada vez que el gato sienta la necesidad de ir a orinar o defecar y los otros gatos de casa lo puedan querer imitar, cada uno de ellos debe tener la posibilidad de escoger entre dos cajas. Es necesario que tengan la posibilidad de escoger. Eso genera bienestar mental y emocional a nuestro gato. Y recuerden que dos tercios de la salud son el mental y el social. Solo un tercio se lo organe. Nunca debe estar la caja sanitaria cerca de una ventana o una puerta, un transparente, ¿cierto? Como una corredera transparente, porque si el gato está usando su caja sanitaria y ve movimiento al otro lado, se distrae y eso genera aversión a la caja y el gato va a empezar a orinar y defecar fuera de ella. Los gatos que se llevan muy bien entre sí, eso se denomina una buena afiliación y son amistosos, pueden compartir su caja sin inconveniente, ¿bien? Pero de todas maneras, por ejemplo, si ustedes tienen dos gatos y tres cajas, lo lógico es que van a compartir las tres cajas. Si ustedes tienen un gato en una casa de dos pisos o departamento tipo duplex, necesitan una caja por nivel. Como un gato necesita dos cajas, ahí les pondrían una en primer piso y otra en segundo piso. Si ustedes no tienen tanto espacio para separar en habitaciones diferentes las cajas sanitarias, que es lo idóneo que estén en lugares muy distintos, como deben estar al menos separadas por un metro, un metro treinta, la idea es colocarlas a lo largo pegadas a una pared y nunca una al lado de la otra en forma paralela. Eso no se hace y es un error importante cuando justamente una persona que tiene dos, tres gatos, manda a construir o se las arregla para tener una gran caja de arena. Eso no sirve. No interesa eso al gato. El gato necesita varios lugares diferentes separados entre sí del tamaño correcto, pero para varios gatos tener un arenero muy grande y uno solo no es lo correcto. Ahora, cuando llegue un gatito nuevo a casa y lo vamos a tener confinado en una habitación mientras se aclimata y se sociabiliza, tenemos en esa habitación sus dos pocillos de agua, sus dos pocillos de comida y separadas sus dos cajas de arena. Bien, ya cuando el gatito esté aclimatado y empecemos a abrirle la puerta para que recorra su nueva casa, vamos a ir corriendo de a poquito la caja sanitaria, unos doce, veinte, treinta centímetros como máximo y cada dos semanas la vamos trasladando hasta que queden en los sitios donde deseamos el lugar definitivo de esas cajas sanitarias. Si ustedes tienen una casa multigato, más de un gato, y observan que durante un mes completo una de las cajas no se usa, por ejemplo, ustedes tienen cuatro gatos y ponen cinco cajas todas separadas entre sí y ninguno de los gatos tiene eliminación inadecuada, es decir, orinar o defecar fuera de la caja, podrían retirar y sacar definitivamente la que no ocupan. Eso pasa esporádicamente, es raro. Cuando el gato orina fuera de la caja se llama técnicamente periuria, cuando el gato defeca fuera de la caja se llama técnicamente periquesia. Si la cantidad de cajas es correcta, una por gato más uno y está pasando esto y las cajas están bien gestionadas en su higiene, muchas veces la incorrecta ubicación es el problema y hay que cambiarlas de lugar. ¿Qué pasa respecto al tamaño? En el dibujo de la derecha y en la foto de la izquierda estamos muy mal, el tamaño no es el correcto. Además, en la foto de la izquierda la altura del sustrato es inadecuada, el mínimo son tres centímetros. ¿Bien? A más grande la caja sanitaria es mejor. Se ha estudiado que la forma es mejor si es rectangular. El largo debe ser una y media veces, el largo del gato desde la punta de la nariz hasta donde nace la cola, siendo adulto. En la foto de la izquierda estamos viendo un gato de raza sabana, ¿cierto? Ya hay varios en Chile. Ese gato adulto, sobre todo algunas líneas genéticas más ancestrales, puede pesar 16 kilos, es muy grande como un perro dálmata. Bueno, evidentemente ahí van a tener que gestionar, construir una caja particular, dos cajas, acuérdense, son dos por felino, o bien adaptar una caja contenedora de otros fines, como son las cajas organizadoras que se venden en tiendas de cosas del hogar, como en Chile sería un iso, un home center, una ferretería. ¿Bien? El tamaño mínimo de una caja sanitaria, aunque el gatito sea pequeñito de dos, tres meses, es prácticamente de 50 centímetros de largo por 38 de ancho, es el mínimo mínimo. Y lo ideal es siempre más de 69 centímetros de largo. ¿Bien? Como muchas veces no hay una caja apropiada en el comercio, tenemos que adaptar otras cosas. ¿Ya? Que se vendan cajas sanitarias para gatos en los supermercados, en tiendas de mascota, en centros veterinarios, no quiere decir necesariamente que el tamaño de esas cajas es el correcto. Yo sé que muchos de ustedes tienen gatos bastante corpulentos, o tal vez algunos de ustedes tienen gatos de raza, como un bosque noruego, como un mencún, como un sagrado de Birmania, un sabana. Bueno, evidentemente estos gatos son muy grandes, y por lo tanto la caja típica que uno ve en el comercio puede no ser apropiada. La Sociedad Mundial de Medicina Felina recomienda, por ejemplo, usar estos contenedores de organización de distintas cosas para el hogar, que se les corta un extremo, se redondea o se coloca una masilla, si es que queda filoso o rasposo, y se ubica la caja, ¿cierto?, para que un gato de gran volumen la use bien. Si la caja es bien alta, al gato no le va ni le viene, le queda perfecto. Lo importante es que una de las paredes sea baja para que el gato entre con facilidad. ¿Cubierta o descubierta? Gran tema, pero esto ya está publicado. Ya no queda a criterio de cada familia, ni a criterio de cada médico veterinario. En esto ya hay evidencia. Al gato, si ustedes le muestran cajas nuevas, con sustratos apropiados, adecuadamente distribuidas en el hogar, cubiertas o descubiertas, al gato le da lo mismo. ¿Dónde está el punto? Una caja con tapa debe ser limpiada todos los días del año, cada dos horas, doce veces al día. Y eso algunos se preguntarán, ¿y a qué hora duermo? Es un buen punto. En otras palabras, la mayoría de nosotros debemos comprar cajas descubiertas, porque con la mano en el corazón no podemos estar limpiando necesariamente cada dos horas, o tal vez dejarnos libres las horas de dormir en la noche, pero apenas nos levantemos, limpiar y luego durante el día cada dos horas. Por eso, a nivel mundial, las cajas abiertas se recomiendan siempre que sea posible. Además, que es más práctico para el tutor inspeccionar y supervisar cómo está esa caja. Además, las cajas cubiertas en gatos de gran talla no se utilizan. Les quedan muy incómodas. Si ustedes ocupan sustrato sanitario con aromatizante, cosa que al gato no le agrada, pero si ustedes la ocupan y el gato ya está acostumbrado, no hay problema, no pueden ser cerradas. Lo mismo si la higiene de la caja no ha sido buena y la caja tiene mal olor. ¿Bien? En las descubiertas se junta menos el olor. Y recuerden que no importando si es cubierta o descubierta, siempre las cajas deben tener fácil acceso. Y en gatos que han tenido traumas, que tienen fracturas antiguas, que tienen cirugías ortopédicas, o los gatitos senior y super senior que tienen más de 10 años, que tienen artrosis, uno muchas veces debe intervenir en la caja y razar mucho uno de los lados para que el gato no tenga que escalarla con dificultad o poner una rampla. También es una posibilidad. Cosa de que el gatito con dificultades motrices no tenga ningún, ningún, ningún inconveniente en meterse en la caja. Conversemos de los sustratos. Los sustratos están diseñados por empresas, por personas, no es un gato el que los diseñó. Y por lo tanto se van a promocionar por distintas características, más o menos aglutinantes, más o menos neutralizantes de olor, más o menos requerimientos de limpieza, más o menos polvo, las ecológicas, las orgánicas, las compostables, las naturales, entre otros. En forma general, la mayoría de los felinos, si uno les coloca distintos sustratos y los hace elegir, prefieren siempre sin aroma y las finas. Pero es totalmente individual. La verdad es que cuando a un gato le gusta su sustrato, uno se da cuenta porque ponen las cuatro patas totalmente en el sustrato y rascan de un lado para otro. Y hacen una montaña por aquí, y hacen un hoyito por allá, y se dan una vuelta y vuelven a probar. Y es todo un rito en la caja sanitaria en que el gato se demora y rasquetea mucho. Eso significa que al gato le fascina su sustrato. Si el gato entra rápido a la caja, orina o defeca y sale rápido, al gato no le agrada su sustrato o está sucio. El espesor siempre es tres centímetros. Y si ustedes tienen un gatito nuevo, y quieren, por ejemplo, usar un sustrato ecológico, compostable y reciclable, que está de moda para el cuidado de nuestro medio ambiente, no sabemos si a nuestro gato le va a gustar o no. Entonces tenemos la obligación de comprar varios sustratos con un gatito nuevo, y se ponen en recipientes distintos, como es para un puro gato, se pueden poner una al lado de la otra, aquí no hay problema, no es necesario separarlas más de un metro, y eso se llama un buffet de sustratos. Les muestro una foto. Aquí una familia acaba de adoptar un gatito pequeño y compraron tres marcas y tipos distintos de sustrato y ocuparon recipientes diversos, una de ellas en la caja sanitaria, que va a quedar como definitiva, aunque acuérdense que deben ser dos finalmente, y están probando qué sustrato le gusta. Perfecto. Recuerden el gato que le agrada su sustrato, mueve mucho sus patas en el sustrato, y le encanta, y la frota, y hace hoyito, y hace montaña. Algunos gatos que tienen acceso mixto a una terraza de departamento y al interior, o al interior de la casa y a un patio, prefieren un sustrato adentro y otro sustrato afuera. Eso puede pasar. Y tengan mucha precaución que hay gatos de razas o tipos con las patitas peludas, como se ve en la foto. En ellos puede generarse aversión a algunas cajas por el sustrato cuando es aglutinante, pero adherente y se les pegan las patas. Genera mucho dolor e inflamación. Pod o dermatitis. ¿Bien? Lo mismo para esos gatos que se operan de las extremidades o bien tienen cirugías en la zona trasera, la zona del genital, la zona del ano. En esa zona perineal, si hay cirugías y el gatito se sienta con su sutura sobre una arena que le va a quedar pegoteada, va a tener dolor y molestias. Por eso es interesante las arenas, no las arenas, los sustratos ecológicos, compostables, tienen una textura distinta ideal para estos gatos que tienen pelos en las patas o tienen cirugías. ¿Bien? Pero recuerden, cada gato es un mundo y sus preferencias no tienen por qué ser supuestas. Cada gato va a tener preferencias distintas. ¿Cuál es nuestra obligación con la caja de arena? Si tenemos una caja cubierta, cada dos horas, al menos durante el día, hay que estar mirando la caja de limpiados. Una vez a la semana, toda la caja se lava, se cambia, se bota todo el sustrato que queda y se pone uno nuevo. Esto es lo que recomiendan los expertos en conducta que se les llama etólogos. Ahora bien, hay ciertos sustratos y ciertos gatos que permiten que en realidad si uno gestiona a diario el aseo o cada dos horas se es cubierta la caja y el tipo de gato y el tipo de sustrato lo permite, a veces se cambian cada dos, cada tres semanas, hasta cuatro, puede ser, pero el promedio es una vez por semana. Y recuerden que en ocasiones el médico veterinario que atiende a su gato les va a indicar que cambien todos los días el sustrato, lo boten a diario y laven la caja a diario. Eso pasa cuando el gato tiene giardias o tritricomones, que son un tipo particular de enfermedad parasitaria que genera diarrea crónica. ¿Cómo se lava la caja sanitaria? Con agua caliente y jabón. También se usa detergente de ropa o detergente de losa. Por ningún motivo se usan desinfectantes, no se usan amonio cuaternario, no se usan clorados, no se usan productos para el aseo del toalete, del WC, no. Ningún desinfectante, ningún clorado. Es jabón o detergente de ropa o de losa. ¿Qué es la versión a la caja sanitaria? Cuando el gato cada vez más se orina o defeca afuera porque ya no quiere su caja. ¿Cuáles son las principales causas? Por ejemplo, todas en realidad son por mal manejo de nosotros. Que la caja de arena esté sucia en algunos gatos. Basta un evento. Y ustedes no se preocuparon por la caja de arena en un momento, en una vez, y con eso ya es suficiente y el gato hace aversión. Les contaré que en este momento mi gato está muy conversador y estoy tratando de que se calle. Disculpen si me ven haciendo aquí malabares. Bueno, pero espero que no les incomode que mi gatito esté aquí dando jugo, como se dice. Imagínense cuando el tutor aprovecha que el gato está en la caja de arena para pillarlo y darle un fármaco. Pésimo. Eso genera aversión. O por ejemplo, colocar la caja en un lugar donde hay mucho sonido, como cuando la lavadora está centrifugando. Eso no sirve. O bien, justo, necesitamos tomar al gato, por ejemplo, para cortarle las uñas y le pedimos a un integrante de nuestra familia que vaya a atrapar el gato y justo lo atrapan cuando está en la caja de arena. Porque puede ser más fácil, según algunos, pero eso está pésimo. No se debe hacer. Para terminar, vamos a hablar un poquito, en forma general, de los problemas de eliminación en gatos. Es decir, las patologías relacionadas, conductuales u orgánicas, con periburia, que era orinar fuera de la caja, o periquesia, que era defecar fuera de la caja. Está buena esta foto, ¿cierto? Aquí está como registrándose en la foto de los malandrines este gatito, pero eso es lo que vamos a conversar, porque normalmente la culpa no es del gato, sino que es de nuestra gestión con la caja sanitaria y con los otros elementos de su ambiente. Y también vamos a recalcar que si el gato tiene marcaje urinario o fecal conductual, es normal. Si uno quiere tener gato como mascota, debe respetar su panorama conductual, lo que se llama su etograma propio de la especie. Y el marcaje urinario y el marcaje fecal es normal, si bien en ciertas circunstancias. Si esas circunstancias se dan en nuestro hogar, no nos debemos enojar, porque el gato haga un marcaje. Es lo que se espera que haga en esta especie. Eso es muy importante. La mayoría de los problemas de eliminación de los gatos están por nuestra culpa. Falta de aseo diario de la caja, incorrecto número, no hay una caja por gato más uno, o incorrecta ubicación. Como antecedente les comento que en Estados Unidos y Canadá, el 72% de los gatos que se eutanasian de los abandonados, porque la gente los adoptó, pero los devuelve, es por problemas de eliminación. Qué triste, es un porcentaje altísimo. Y justamente la educación en convivencia responsable, en la sociabilización del gato, antes y después de nacer, es lo que impide que esto ocurra. Cuando ya el problema está, su diagnóstico y manejo es muy difícil. Esto es importante que ustedes lo tengan claro. Si ustedes tienen en casa un gato que orina o defeca fuera de la caja de arena, muchas veces la profesión veterinaria no va a ser capaz de dar solución a esto, porque en ocasiones ya está cronificada y está fijada la conducta, y en otras ocasiones, ¿cierto? Hay una patología de por medio que no es curable, por ejemplo, o es un diagnóstico muy tardío, o las modificaciones ambientales que hay que hacer en la casa no son factibles de realizarse según el propietario. Según el propietario. Este es un problema complejo, es un motivo de consulta que nos aqueja a los que nos dedicamos a Medicina Perina y nos ponen en los usos. ¿Doctora? ¿Aló? ¿Sí? ¿No nos escucha? Acá Carol Castro nos dice que está un poquito pegado, así que si puede retroceder un poco, una slide la información y recomenzar, porque no pudieron escucharla. Te agradezco, te agradezco. Muchas gracias. Bien. Para eso estamos retrocediendo. Gracias por avisar, Carol. Gracias, gracias por avisar. Estamos retrocediendo para que nadie se pierda la información. Nos queda poquito, ¿ya? Miren, cuando los gatos tienen periuria, orinar fuera de la caja, o periquesia, defecar fuera de la caja, hay cuatro principales causas, ¿ya? Pero la mayoría de las consultas es por mala gestión de nosotros los humanos. No tenemos una caja por gato más uno. No hacíamos diariamente la caja, o si es cubierta cada dos horas, o están incorrectamente dispuestas, porque deben estar siempre separadas entre sí. Existe una publicación del año 2013 de Estados Unidos que hace un registro de todos los gatos abandonados que fueron adoptados, pero luego devueltos al albergue, y el 72% de ellos es por problema de eliminación. Y esto es grave, porque cuando ya se presenta el problema, la posibilidad de solucionarlo no es fácil. No es fácil. Entonces, de pronto, las personas creen que uno tiene la varita mágica en nuestra profesión, y que con muy pocas recomendaciones, el gato va a dejar de orinarse o defecarse, y muchas veces, por ejemplo, hay un departamento pequeño donde hay 10 gatos. ¿Pueden tener 11 cajas de arena separadas por un metro entre sí? Tal vez no. O el problema es que al patio de la casa donde vive este gato, aunque el gato no salga al patio, entran otros gatos. Y la solución para esa familia es invertir. Esa era la palabra que se me fue. Hay que invertir bastante dinero porque hay que modificar el cierre perimetral de toda la casa y generar un tipo de cierre donde ningún gato pueda saltar el cerco ni meterse desde otro tejado. Y eso significa una inversión que tal vez una familia no desea hacer. Y ahí uno vuelve atrás. ¿Por qué no pensaron en eso antes de tener gato? Si yo voy a tener gato y tengo el infortunio de que mi gatito es muy sensible, es muy estresable, no está bien sociabilizado pre o postnatal y se va a poner nervioso y enojado y ansioso cuando vea que otro gato se mete al patio, aunque lo vea por la ventana, ese gato va a orinar o defecar fuera de la caja. Es inevitable. Y si no vamos a invertir en cerrar el patio, no va a solucionarse la conducta por muchos cambios que hagamos en el resto de los parámetros. Seguramente escuchan a mi gato aquí como está. Interrumpiendo la conferencia. Bien. Entonces, la eliminación inadecuada, como les comentaba, es un problema complejo y la mayoría de las veces se recurre a un especialista en gatos cuando esto lleva mucho tiempo y es difícil de solucionar. Lo importante es prevenir. Si prevenimos, se mejora el vínculo del humano con el gato, la relación entre también el médico veterinario y el cliente y todo va a redundar en mejor calidad de vida para este gato. Definamos de nuevo lo que hemos hablado. Ensuciarse en la casa, de hecho en libros en español a veces se ocupa la palabra en inglés, house oiling, es la eliminación inapropiada. Eliminación a secas es lo normal, defecar o mixionar fisiológicamente. El marcaje urinario, en inglés se llama spraging, también se ocupa como un anglicismo y se ocupa en español, es un marcaje urinario por una razón de comunicación entre gatos y también comunicación con la familia humana y normalmente es en superficies verticales y es que es orina. El marcaje fecal, llamado en inglés middening, como lo ven en la foto de la izquierda, también tiene una función de comunicarse entre gatos o con otras especies como el humano. En otras palabras, cuando esté el nombre, el sustantivo marcaje fecal urinario es conductual de comunicación y es normal, es una forma de comunicación normal que el gato tiene. Y los nombres genéricos de hacerse fuera de la caja de arena sin importancia es marcaje o por patología o lo que sea, se llama periuri y periquesia, ya lo hemos dicho. En la comunicación de los gatos, los gatos no quieren pelear entre sí ni con el perro ni con las personas. Se comunican de otra manera y lo hacen de cuatro formas. Marcaje de uñas, que es tanto visual y olfatorio. Marcaje de frotarse ciertas áreas donde se eliminan feromonas que es solo olfatorio como lo vemos en la foto de la diapositiva. El marcaje urinario, spraying, y el marcaje fecal que es el menos común. Pero todo esto es conducta normal del gato. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gato y lo regañamos porque rasguña un sillón, el gato no es raro que haga un marcaje de otro tipo como urinario o fecal, por ejemplo, porque es normal. Si no lo dejan expresarse de una manera, se va a expresar de la otra. Y si no queremos que en un gato rasguñe nuestros muebles o nuestro papel mural o nuestras cortinas, deberíamos haberlo pensado antes y considerar otra especie como mascota porque los gatos así son. ¿Qué es lo que va a hacer el médico veterinario cuando ustedes lo vayan a visitar? Por este problema. Va a ser un recuento de información detallado, hay encuestas publicadas que se utilizan, puede ser que les pida un plano dibujado de la casa y ocupar videos también. Para identificar el gatito en una casa multigato que orina fuera o defeca fuera, hay estrategias técnicas médicas. Si es que no tienen la posibilidad de tener un circuito de videos dentro de la casa. El médico veterinario va a hacer un examen médico completo con énfasis neurológico, ortopédico y urinario y va a tomar exámenes complementarios. Se deben tomar radiografías, ecografías, exámenes de sangre, etcétera. Porque no se pensará que el problema es conductual mientras no se descarten causas orgánicas que son relevantes para la calidad y esperanza de vida. Por lo tanto, definir el diagnóstico es fundamental. A la derecha ustedes ven la radiografía de un gato que tiene un cálculo en la vejiga. La vejiga es una imagen que se aprecia hacia la derecha de esta diapositiva donde observan como una pepita cierto más blanquita. Ese es el cálculo que está dentro de la vejiga. Bueno, entonces hay que definir el diagnóstico. Puede haber una razón médica como en este gato. Tiene un cálculo. Puede haber razones médicas también pero que tienen que ver con la ansiedad y el estrés del gato que las gatilla. Ahí tenemos gatos con una patología que se llama cistitis idiopática felina y otros gatos que tienen síndrome de Pandora. Eso lo va a definir el médico veterinario. Va a definirse si es marcaje conductual ya lo acabamos de ver o alteraciones por un factor ambiental o social primario gatillante. Por ejemplo, llegó un nuevo gato a la casa y esto empezó a pasar. Ahí hay un gatillante claro. Y el médico veterinario se va a hacer cargo del seguimiento. Independiente de esto el plan de abordajes es típico. Vamos a hacer todo esto que acabamos de cumplir y vamos a definir los cinco pilares de bienestar del gato que deben cumplirse en forma obligatoria en toda casa con gato. El segundo pilar recuerden que es tener un recurso por gato más uno es decir un juguete un rascador un lugar en altura un lugar de escondite una caja sanitaria un plato de comida un dispositivo para el agua por gato más uno siempre duplicado y cada uno separado entre sí un metro un metro treinta como mínimo. Miren la foto de la izquierda es penoso. La caja de arena está a centímetros de el plato de comida y el de agua eso no puede ser. También se reconoce que en gatos que ya tienen esta conducta inapropiada de eliminación usar los comederos puzzle o antivoracidad y bebederos de agua en movimiento son un gran aporte ayuda mucho pero acuérdense que es uno por gato más uno. Por si no los conocen a la izquierda se muestra un bebedero en movimiento y a la derecha un comedero puzzle o antivoracidad que significa que el gato no le cabe el hocico donde está su alimento y tiene que con la patita ayudarse. También hay comederos puzzle para alimento húmedo en la TAL. En todos los casos relevante la gestión apropiada de la caja de arena cumplir los cinco pilares que ya los vamos a nombrar disminuir el estrés incrementar la interacción del tutor con su gato educar al cliente usar feromona F3 y gestión de comederos y bebederos. Esta diapositiva muestra distintas imágenes que resumen lo que el médico veterinario está aprendiendo y perfeccionándose cada día para manejar de mejor manera el ambiente y el bienestar mental y social de los gatos y cada vez estamos más preparados para resolver los inconvenientes asociados a una mala tenencia del gato. ¿Cuáles son los pilares de salud totalmente obligatorios donde quiera que haya gato? Primero, proveer un lugar seguro y tal como dice el pilar 2 son dos lugares seguros por gato porque todo tiene que estar duplicado todos los recursos por duplicado y separado. Pilar 3 siempre deben haber juguetes para que el gato exprese su comportamiento de depredación. El gato es un cazador es un carnívoro estricto y cuando el gato juega a cazar juguetes libera dopamina y presenta felicidad. El pilar número 4 contacto humano consistente y predecible día tras día y el pilar 5 siempre respetar el sentido del olfato y apoyar con feromonas los conflictos asociados al olfato. Poquitas palabras del marcaje urinario es normal. Hay un marcaje reproductivo que tiene por función señalizar que en un lugar vive una hembra o macho apto para la reproducción y cuando los gatos y gatas se esterilizan un 10% de los gatos uno de cada 10 y un 4% de las hembras sigue marcado. Por lo tanto pensar que si nuestro gato no está esterilizado y si lo vamos a esterilizar va a dejar de marcar eso no pasa siempre. Y aunque la esterilización temprana que se recomienda a nivel mundial desde el año 2013 como norma que significa que ningún gato o gata puede esterilizarse después de los 4 meses si un gato se esteriliza a los 5 a los 6 está tardíamente castrado si se esterilizan antes de los 4 meses la mayoría nunca va a ser marcaje urinario pero algunos sí o sea no es totalmente seguro y el marcaje por ansiedad es el más difícil de manejar porque es en respuesta a cambios ambientales problemas con los recursos o también problemas orgánicos como la cistitis interticial o pandora que pueden hacer que el marcaje lleve sangre ¿bien? Cuando un gato hace marcaje urinario fecal no es para tapar el olor de otro gato u otro animal o ser humano es para marcar con su olor el ambiente y darse confianza en su entorno ya es una necesidad personal para sentirse contento con su ambiente no es para tapar el olor de otro por competencia recordemos entonces que es un problema normal y muchas veces se debe a gatos que andan por fuera de la casa o del departamento y eso va a haber que solucionarlo y tenemos que justamente hacer refuerzos positivos hacer terapias de feromonas gestionar el tema de los recursos y los cinco pilares y raramente se van a usar fármacos no crean que esto es muy fácil que van a ir ustedes al médico veterinario con su gatito con este problema y les va a recitar una pastilla mágica eso no es así porque es una conducta normal respecto a las feromonas les comento que existen en difusores en sprays y en toallitas cada vez llegan más fórmulas a Chile las feromonas F3 se hacen por ingeniería genética en Europa es una fabricación sofisticada y a Chile en forma intermitente llegan las tres marcas Cenefell Cat Comfort o Feliway cualquiera de ellas va a ser útil para los gatos que tienen eliminación inadecuada ya conversamos de esto cómo se manejan los gatos que entran al perímetro del patio cerrando el patio de otra manera y lo más usado a nivel mundial es rociadores de agua activados por movimiento ustedes los conectan desde dentro de casa y cuando otro gato toca el patio toca el pasto se activan y el gato se moja eso genera una aversión y cada vez llegan menos gatos a ese patio también pueden ser un gato por ejemplo extraño se pone al otro lado de la puerta por ejemplo en el limpia pies pueden colocar plástico papel celofano papel aluminio arrugado sobre el limpia pies porque eso desincentiva que el gato se apoye sobre esa superficie y si un gato como el de la foto de la derecha usa compuertas automáticas la idea es que sean activadas por el microchip o por un collar cosa de que no entre por esa compuerta un gato desconocido para limpiar los lugares donde el gato orinó inapropiadamente no se usa cloro se usan detergentes enzimáticos con oxígeno activo o alcohol isopropílico y el antiguo método la antigua receta sigue sirviendo que es mezclar en partes iguales agua y vinagre blanco no se debe retar al gato no se debe asustar al gato no se debe hacer ningún ruido fuerte o nada con el gato cuando está marcando porque eso va a hacer que marque en otro sitio es una conducta normal recuerden los fármacos solo indicados por el médico veterinario muchos de ellos tienen metabolismo hepático y renal no pueden ser dados en gatos con problemas de ese tipo demoran bastante tiempo en hacer efecto y no reemplazan todo lo conversado por ejemplo en una casa donde entran los gatos desconocidos al patio dar un remedio no sirve de nada o en una casa donde hay 5 gatos y solo 3 cajas de arena tampoco sirve tenemos que gestionar lo otro primero estrategias para dar seguridad territorial recuerden que los gatos como especie les gusta hacer ciertas actividades en solitario como es comer y beber independiente que cuando uno le da hambre a todos los demás gatos de la casa le da hambre pero lo que ustedes ven a la izquierda nunca se hace los gatos deben tener sus fuentes de comida y agua separadas cuando quieran comer no deben estar comiendo cerca hay que asegurarse que los recursos sean correctos en número de distribución alejar los platos de comida pocillos de agua y caja sanitaria de las ventanas y en ocasiones si ustedes tienen una casa con muchos gatitos y hay grupos que se llevan bien como amigotes esos amigotes se separan en forma permanente por ejemplo algunos gatos en el primer piso y otros en el segundo con un cierre en la escalera efectivo para que no pueda haber comunicación o poniendo un tipo de puerta nueva una celosía algo en la casa y separar esos ambientes en forma permanente para evitar que los gatitos que no tienen problemas de ansiedad de nada de eso tienen cajas de arena correctas y todo anda bien pero de pronto utilizan macetas de plantas de interior o terraza para orinar o defecar simplemente basta con colocar encima adornos como estamos viendo en la foto caracolas que le hacen desagradable al gato apoyarse en la tierra y así se evita esa conducta también para el refuerzo positivo y evitar que sigan orinando en un lugar además del aseo pueden colocar juguetes hierba gatera etcétera les quiero comentar de este sustrato nuevo especialmente conveniente ahora que nos preocupamos de nuestro planeta tierra y queremos ser consistente con nuestras recomendaciones de estar reciclando de ser ecológico cierto y cuidar nuestro planeta la industria superamericana ha generado este sustrato biocat liter que tiene un muy buen control de olores sin estar aromatizado y es bastante absorbente y no genera polvo hay gatos que tienen rinitis alérgica que tienen asma bronquial que tienen neumonia que se complican con los polvos que dan ciertas arenas bueno esto está libre de polvo se produce de papel reciclado y por lo tanto no es posible que se adhiera a las patas ni al periné por lo tanto en gatos con enfermedades podales cirugías ortopédicas especialmente podales o cirugías de la zona trasera perigenital va a ser un sustrato de elección el producto es reciclado y además es reciclable si tienen patio es compostable y el envase plástico también es reciclable como se ve como la imagen que ustedes ven arriba a la izquierda y es muy liviano por ejemplo cuatro cajas sanitarias en una casa donde hay tres gatos se llenan con una bolsa de cinco y medio kilos en cambio para esas cuatro cajas se ocupan perlas o gravilla o arena tradicional necesitan quince kilos para poder llenar esas cuatro cajas así que económicamente también es bastante conveniente bien con esta diapositiva me despido espero que esta conferencia haya sido de su agrado quiero disculparme porque es primera vez que la damos y no pensé que me iba a pasar del horario teníamos presupuestado una media hora me pasé un poquito más discúlpenme y ahora veremos todas las preguntas que ustedes quieran hacer muchas gracias doctora bueno a todos los asistentes ahora vamos a ir leyendo las preguntas que nos dejaron para que la doctora pueda responderla aclarar sus dudas y así en conjunto contribuir al bienestar de nuestros encantadores felinos bueno acá doctora le leo Marta Cerda dice ¿cómo saber que arena es buena para mi gata y otra tengo un gato viejito ¿qué tipo de bandeja sanitaria o baño sanitario me recomienda? ya vamos a ir viendo las preguntas de una para que yo no me olvide a ver si usted está ocupando en este momento un sustrato porque ponense que no todos son arenas hay arenas hay perlas están estos de papel reciclado hay distintos tipos ya bueno si usted está ocupando un sustrato que a su gatita le agrada lo rasca mucho lo utiliza lo mueve de un lado para otro y lo tiene puesto en al menos dos cajas sanitarias por gato significa que es el apropiado para ese gato que le gusta si no se aglomeran las patas no quedan las uñas o el espacio interdigital con este producto aglutinado todo eso usted puede ver ahora si tal como lo comentamos durante la charla el gatito evita pasar mucho tiempo dentro de la caja sanitaria o sea orina de fe que se sale de inmediato o rasca afuera o está muy sucia esa caja o no les gusta el sustrato y ahí es importante poder hacer un buffet de sustratos hay que invertir comprar varios distintos y evaluar cuál es el que prefiere el gato el buffet de sustratos se mantiene por lo menos una semana no es que el gato se decida en un día durante una semana entera ustedes ven cuál es el sustrato que el gato prefiere perdón la otra pregunta la otra pregunta era del gato adulto mayor el gato adulto mayor es muy importante estamos hablando de un gato de más de 10 años acuérdense que los gatos viven más de 25 años actualmente bueno un gato de más de 10 años necesita una caja sanitaria donde pueda entrar con toda facilidad sin ningún esfuerzo por lo tanto si nuestro gatito tiene una contextura muy delgada por enfermedad por ejemplo ha perdido masa muscular o es un gatito débil o es un gatito con artrosis es decir dolor articular o tiene dolor de espalda dolor renal distintas cosas tenemos que recortar una de las paredes de la caja sanitaria o poner una suerte de rampa lo pueden hacer con papel de diario antiguo o pueden construir una rampa si les gusta el viricolaje pero la idea es que el gatito pueda entrar y salir de la cajita sin ningún inconveniente ya super acá sería doctora la arena sanitaria puede producir daño en las patitas de mi gatita cuando ella entra a su bandeja a hacer sus necesidades lo importante es que cuando su gatita salga de su bandeja sanitaria usted mire sus patas sobre todo las traseras si queda arena pegote arena pelmazada entre medio de los cojinetes espacios interdigitales y entre las uñas si pueden mediano a largo plazo generarle inflamación infección dolor y problemas si eso no pasa no va a haber inconvenientes hay algunos gatos que tienen lesiones erosivas no relacionadas con la caja sanitaria sino que tienen enfermedades en que se erosiona el cojinete o se erosionan los deditos ahí es más importante que justamente el sustrato sea suave sea de una manera como llamarlo amistoso al gato super doctora muchas gracias acá Andrea Chadwick nos dice hola gracias por la oportunidad de escuchar a la doctora Lina tengo dos preguntas dice mi gato defeca y orina en el jardín tiene ocho años pero en poco tiempo me cambiaré a un departamento deseo saber cuál es la mejor conducta para que empiece a usar una caja sanitaria ya que lleva toda su vida haciendo su necesidad en el jardín pregunta dos relacionada deseo saber qué tan peligroso es el uso del cloro en las casas ahora que estamos en esta pandemia y desinfectamos todo con cloro tuve una mala experiencia porque mi marido trabaja en el área de salud pilla a mi gato sentado ahí un par de veces y después de tres días empezó a caer y cambiar el ánimo bien muy interesantes las preguntas gracias Andrea bien si el gatito tiene acceso al exterior no es raro que prefiera el exterior para sus necesidades cuando usted se cambia su departamento tal como lo indica la sociedad mundial de medicina felina el gatito tiene que estar las primeras dos semanas en una sola habitación en esa habitación tener dos pocillos de comida dos pocillos de agua y dos cajas sanitarias lo más separadas entre sí lo uno de lo otro sé que no es tan fácil en una sola habitación por eso hay que elegir bien en qué pieza va a ser la mayoría de las personas hace esto en el dormitorio de la familia en el dormitorio principal cosa de que el gatito no se sienta asustado no se sienta solo y en la noche duerma con uno el punto está que acá una de las cajas sanitarias va a tener que tener tierra común y corriente y la otra caja sanitaria va a tener que ocuparse con un sustrato comercial que es muy difícil vaticinar cuál va a ser el que finalmente le va a gustar al gato pero pruebe con uno más fino para partir porque si es un gato adulto es probable que sea difícil de cambiarle su hábito de lo que él siente en sus patitas como textura cuando hace sus necesidades ¿bien? entonces me explico de nuevo una caja con tierra y la otra con un sustrato ¿bien? comercial y usted mantiene eso esas dos semanas y obviamente a diario va limpiando la caja y ve cuál es la que más usa si justamente su gatito usa más la con tierra cuando ya pasen las dos semanas y el gato se le abre la puerta y empiece a recorrer su departamento y adaptarse a él y usted le vaya cambiando de a poquito las cajas sanitarias a una ubicación final separadas entre sí puede justamente ir evaluando ir mezclando tal vez un poco de tierra con el sustrato hasta que lleguemos a que solo use el sustrato si bien yo he atendido a algunos gatos que los clientes no les queda otra que estar comprando por ejemplo tierra sobre todo si viven en ciertos departamentos digamos y no pueden acceder con facilidad tierra de un patio no la pueden sacar compran tierra empacada cierto que están los productos de jardinería y llenan sus cajas sanitarias con tierra no es lo más higiénico ahí normalmente es muy necesario día por medio cambiar toda la tierra y lavar toda la caja ojalá que su gatito se acostumbre bien a un sustrato respecto a los productos clorados tal como se anunció durante la conferencia en los gatos no es apropiado utilizar desinfectantes en forma directa los gatos absorben distintas componentes químicos a través de su espacio interdigital y zona de cojinetes y lecho unguial que se denomina así a la base de la uña por eso hay que tener cuidado si utilizan este tipo de productos de después hacer un muy buen lavado con agua y jabón y que no queden depositados donde el gato se acuesta donde el gato camina por lo mismo la caja sanitaria nunca se lava con cloro ni con otros productos desinfectantes solo con agua muy caliente y jabón o detergente de losa o detergente de ropa super doctora acá tenemos la consulta de Dominique Chávez Dominique Vázquez perdón me dice buenos días tengo dos gatos uno de siete meses y otro de doce años mi gato señor no usa su arenero si es muy urgente lo hace el problema es que no usa el arenero que sobra o sea el más uno sino que usa el del gatito pequeño ¿qué puede hacer? es que seguramente también quiere darse a conocer de que él tiene un dominio sobre ese territorio porque llegó primero lo necesario acá es tener como mínimo tres cajas me da la impresión por lo que veo de la pregunta que esa casa tiene dos cajas lo mínimo es tener tres cajas separadas entre sí en habitaciones diferentes lo mínimo de separación un metro un metro treinta pero ojalá en habitaciones diferentes todas del mismo tamaño todas del mismo tipo y ahí es muy probable que no haya tanta complicación ahora sí es normal que un gato use el arenero de otro y viceversa no piensen que cuando uno tiene una caja de sanitaria por gato más uno no se las van a compartir no es así hay gatos que comparten sus cajas de arena y hay días en que usan una dos días usan la otra hay una semana entera en que no ocuparon una caja eso es normal entonces acá lo que yo le recomiendo es mínimo tres cajas en su casa o departamento donde viva y separadas entre sí siempre limpias y con un sustrato que usted esté seguro que a los gatos les agrada ya doctora súper bueno acá Andrea Chadwick dice si es malo limpiar la caja con cloro la doctora ya lo aclaró en la charla que no es recomendado voy a pasar a la siguiente pregunta porque tenemos ahora en este minuto 21 preguntas entonces si hay cosas que ya se respondieron las vamos a aclarar acá tenemos a Joana Lagos Joana nos dice ¿qué pasa si tengo más mascotas en este caso una perrita no tengo opción de colocar en el arenero porque la perra se mete y se come la popó antes teníamos dos una casa de dos pisos pero ahora solo puedo tener una y en alto ¿qué puede hacer? ya que el perro consuma material fecal de gato es una conducta totalmente normal toda vez que un perro vea unas heces de gato se las va a comer y esto es porque el gato es un carnívoro estricto y hay restos de material proteico en las heces del gato la caca de gato que suene feo sigue siendo interesante para los perros y se la comen lo que está descrito y está publicado es que usted debe colocar una suerte de reja como la que se usa cuando uno tiene bebés es como de una cuna una suerte de reja donde quepa el cuerpo del gato pero no logre pasar el perro y en esos lugares es tener cercada las dos cajas sanitarias del gato ahora si tenemos la mala suerte de que la perrita es de tamaño pequeño y cabe entre esos barrotes lo que hay que hacer es en el fondo separar las cajas por algún tipo de laberinto o altura o definitivamente poner la caja de arena sanitaria del gato en altura cosa que la perrita no acceda a la caja sanitaria es difícil no va a ser fácil y va a haber que hacer una modificación ambiental definitiva no va a haber una solución parche en ese caso perfecto doctora muchas gracias acá Ingrid Lara nos dice ¿alguna recomendación para que los gatitos de los vecinos no vengan a defecar al antejardín? la única recomendación es cambiar el cierre perimetral de la caja no debe permitirse que ningún gato pueda entrar ni al antejardín ni a los lados ni al jardín trasero no hay otra opción y o bien colocar estos rociadores de agua que se activan por movimiento y colocarlos a todo ese alrededor y la inversión es importante son automáticos pero no hay ninguna forma de evitarlo si es que no se modifica de esa manera ya bueno acá Estela Ortiz nos dice hay rascadores y muebles de altura que incorporan un lugar en la base para ubicar una caja de arena esto es bueno se recomienda o es solo estético muchas gracias Estela por la pregunta hay dos formas de responder esta pregunta la primera hay hermosos castillos y rascadores de gatos que abajo tienen un espacio como grande y como escondido y algunas personas de mala manera han interpretado que ahí va la caja sanitaria no es que el fabricante de ese castillo o torre lo haya pensado así porque es incorrecto no puede estar la caja de arena cerca del lugar de descanso o rascador de uñas del gato está mal entonces a lo que quiero llegar es que muchas veces ese espacio no era para colocar la caja de arena es para que el gato se esconda cuando juega o cuando necesita tener un lugar privado y no para colocar la caja de arena ya super doctora acá bueno Carol Castro nos dice si le podemos enviar la charla de médicos veterinarios Carol envíanos en las redes de Animal Care un mensaje privado con tus datos de contacto para que así la podamos enviar cuando esté lista porque está pasando ahí para quedar armadita y bonita la grabación seguimos con las preguntas acá dice las arenas que venden en las tiendas son amigables con el medio ambiente y si es recomendable poner cajas sanitarias en terrazas de departamentos con vista a una calle Karina Rojas ya muy bien respecto a la caja sanitaria en la terraza si el departamento es de primer piso y la terraza queda muy cercana al tránsito peatonal o de vehículos si el gatito es ansioso y estresable no es un buen lugar si es del segundo piso en adelante no va a haber problema ahora la mayoría de las terrazas tienen como una zona opaca abajo no sé cómo explicarlo bien pero no es que sean enteras de vidrio hasta el piso para evitar el vértigo de las personas no sé si me explico entonces hay veces que el gato en realidad no se da cuenta si es que está usando su caja sanitaria si mira hacia el lado no va a poder ver lo importante es que cuando el gato ocupe la caja donde queda a la altura de su cabeza no le permita ver movimiento de otros seres bien ahora en un departamento si van a tener en la terraza una caja de arena o caja sanitaria mejor dicho acuérdense que los sustratos son variados significa que esa terraza está siempre disponible llueva truene o hagan grados bajo cero si ustedes tienen una caja en una terraza y cierran el acceso a la terraza en invierno no sirve tienen que entrar esa caja sanitaria ya perfecto muchas gracias doctora Ortiz nos pregunta sobre el sustrato ecológico dice si se puede compostar aun cuando las fechas de gatos no son compostables por ser carnívoros y a la vez dice bueno dice doctora Lina eres la mejor y si se recomienda cortar las fechas de los gatos ya a ver vamos por partes sí porque había otra pregunta no todos los sustratos son ecológicos no todos los sustratos son ecológicos ahora tal como pasa a nivel mundial cada vez más las familias se están preocupando por utilizar envases de vidrio reutilizables productos producidos con elementos reciclados responsabilidad con el medio ambiente entonces en ese contexto muy bueno existan sustratos que sean ecológicos y amistosos con el medio ambiente pero son los de papel prensado que se ven como pequeños cilindritos no corresponden a las perlas a las a los cristales ni a las arenas aglutinantes o no respecto a lo compostable uno a diario en una caja abierta o cada dos horas en una caja cerrada debe retirar el material fecal o las orinas del gato y eso se elimina al tacho de basura común pero una vez a la semana usted va a botar todo lo que quedó sin restos de orina y heces a la basura para lavar la caja bueno ahí está la diferencia cuando uno hace ese cambio completo del sustrato una vez por semana si usted tiene sustrato reciclado y compostable eso es lo que se composta no va con heces no debe ir con heces de ninguna manera respecto a la recomendación de cortar uñas en los gatos los gatos que salen al exterior y deben tener posibilidad de defenderse frente a algún ataque inesperado porque el patio al cual acceden no es hermético para otros gatos o seres vivos normalmente no se les cortan las uñas en los gatos de interior las uñas se cortan cada uno a dos meses y tal como ocurre con otros anexos cutáneos como es nuestro pelo en medicina humana cuando uno despunta corta las puntas suele crecer más saludable y se descascaran menos es conveniente cortar las uñas de los gatos en interior y también hay personas que no lo hacen es decir no es que sea necesario hacerlo pero si se hace no es problema lo importante es que si el gato sale al exterior debe tener sus uñas perfecto doctora bueno acá tenemos preguntas de Daniela Campos y Carla Cortés dice ¿es probable que dos gatos dejen una una caja específica para orinar y otra para defecar y la otra es de Carla mi gatita marca con orina elevando la cola en diferentes partes de la casa e incluso se orina en la cama nuestra donde además duerme no sabemos qué hacer ya bueno si es esperable y se dijo en la conferencia que el gato prefiera orinar en una caja y defecar en la otra respecto a la gatita que marca con orina en forma vertical esa es una forma de comunicación normal la gata está teniendo un marcaje urinario conductual de comunicación y eso no es patología es normal por lo tanto yo le recomiendo de todas maneras que asista a una consulta de medicina veterinaria con colega dedicado a la medicina felina porque de todas maneras hay elementos que se pueden mejorar que son los que que se indicaron acá cumplir los cinco pilares del bienestar animal tener para solo esa gata las tres cajas tener el sustrato que si le gusta pero hay que buscar cuál es el gatillante para la comunicación que este gatito está haciendo por ejemplo en algunas casas las personas usan mucha colonia o perfume o usan inciensos o desodorante ambiental todo eso induce de inmediato un marcaje urinario porque el gato quiere sentir que las cosas en la casa marcan a su olor no a otro olor pero recuerde Carla el marcaje con orina es normal entonces yo sé que es algo que tal vez usted no quería escuchar pero es algo normal ahora si esto lleva menos de una semana o dos semanas es muy probable que puedan desincentivar esa conducta con una buena consulta veterinaria y un buen manejo si esto ya lleva muchas semanas o meses no necesariamente va a haber éxito en el manejo recuerde también los dos comederos por gato los dos bebederos por gato y usar comederos puzzle o antivoracidad super doctora acá tenemos la consulta de Joana Lagos dice mi perra siempre agarra a la gata se muerde mutuamente le agarra la cola y así es a diario después terminan durmiendo juntas ambas son indoor tendremos que hacer algo al respecto de eso porque puede generar estrés y marcaje fuera de su caja no definitivamente no esta es la forma normal en que entre gatos juegan y entre perros y gatos cuando se llevan bien si usted tiene en el hogar los recursos apropiados para su gato que ya los nombramos los cinco pilares de bienestar animal y tiene los requerimientos ambientales para su perrita también y ellas se comportan de esta manera totalmente normal son felices no les va a generar ningún estrés si ya hubiera generado estrés en su gatita ya hubiera ella manifestado enfermedades asociadas al estrés como la hipertensión la lipidosis hepática dermatopatías emicción inapropiada o eliminación inapropiada de heces u orinas todo lo que hemos hablado super doctora mire acá Felipe y Carmen Díaz Felipe dice que que caja recomienda abierta o cerrada y Carmen dice que tiene un gatito que es super sensible entonces usa bien su caja de arena o sea su caja y pero limpiarle cuesta mucho porque su gatito no soporta ningún tipo de olor cuando ella limpia con limpiador cosas así su gatito vomita y lo que le impide como limpiar la zona que podría ser o que puede ser ya perfecto bien prefiero que me hagan las preguntas de uno porque se me olvidó la primera pero era la caja abierta o cerrada ya al gato le da igual el tema es que una caja cerrada no sirve para un gato de gran talla y debe ser limpiada los 365 días del año cada dos horas por lo tanto la mayoría de nosotros con la mano en el corazón no debemos usar cajas cerradas entonces en ese caso es mejor que sean abiertas bien ahora respecto a los gatos que son muy sensibles a aromas y a productos de aseo o desinfección eso es muy normal por eso se usa agua caliente con jabón y luego se enjuaga muy bien con agua caliente o agua caliente con detergente de losa o de ropa y luego se enjuaga abundantemente en las casas donde hay gatos uno no puede estar trapeando todo con cloro con amonio cuaternario con otro tipo de desinfectante los gatos no toleran bien eso se estresan porque no se cumple el quinto pilar de bienestar del gato que es respetar su sentido del olfato pero además tienen irritaciones del tracto respiratorio altos y son gatos muy sensibles especialmente los que tengan blanco en su manto o rojo y las variedades de esos colores como es el crema el rojo diluido y hay gatos que incluso empiezan a hacer signos de rinitis alérgica de asma de dermatitis entonces la idea justamente es usar solo jabón detergente de losa o detergente de ropa y ocupar productos con oxígeno activo enzimáticos que esos son muy buenos ya super bueno acá Karina Roja nos dice muchas gracias por la charla tengo quisiera saber si las tres cajas sanitarias pueden estar juntas en el mismo sector pero separadas por un metro de distancia y pueden estar juntas pero se recomienda que no estén en paralelo sino pegadas a la pared como en fila india se entiende como en vagones de tren pero a su vez separadas por un metro cada una no colocadas a lo largo una al lado de la otra separadas por un metro eso sería lo ideal ya y acá la última pregunta Camila Escobar nos dice ¿se recomienda el corte de uñas para gatitos totalmente indoor? bien no hay ningún inconveniente de cortar las uñas en gatos totalmente indoor pero tampoco es que sea indicado como necesario eso es de gusto de la familia pero no le hace mal al gato no le trae ningún inconveniente si le cortan las uñas pero no está obligado a que se corten o no es indistinto lo que sí se sabe es que un gato que puede tener acceso al exterior siempre debe tener sus uñas disponibles frente a alguna emergencia en que se tenga que defender de otro ser vivo o escalar y esconderse super muchas gracias doctora la invito a dar sus palabras de cierre despedirse de la gente y después yo le entrego un mensajito a todos los asistentes hoy estoy feliz por esta primera vez que hacemos una actividad con Animal Care para las familias me encanta que hayan habido muchas preguntas y espero haber sido un aporte para ustedes los felicito por ser amantes de los gatos cuídense mucho en estos tiempos de pandemia cuiden a sus familias y sean muy felices junto a sus gatitos perritos y otro tipo de mascotas las familias multiespecie nos dan felicidad nos dan alegría nos dan bienestar y les agradezco muchísimo su participación muchas gracias doctora bueno yo a nombre Animal Care les doy muchas gracias a todos por participar en la charla esta especialmente para ustedes para amantes de los gatos dueños de gatos amigos de gatos soñadores de gatos todos compartimos una misma fascinación por ello eso es super claro quedó super claro en la charla les agradecemos el permitirnos entregarles esta información tan importante para el cuidado y bienestar de ellos en nombre de Animal Care la doctora Elena Sanz dedicada a la medicina felina mensualmente les cuento que estaremos preparando sorpresas para todos nuestros seguidores como leads charlas online entre otros así que los invito a ingresar a nuestro Facebook o Instagram Animal Care WS solo necesita estar atento a nuestras redes avisar a sus amigos familiares compañeros de trabajo e inscribirse muchas gracias a todos que disfruten sus fin de semana abrazando a sus gatitos disfrutando cuidándolos queriendo los que estén muy bien adiós a todos adiós doctora adiós adiós buenas tardes chau 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 Gracias.